Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog No sé cómo se nota Lo del pelo Es la primera vez desde el cambio de luz Es la primera vez que me lo alizo Sí, y ahora se ve más larguito Porque cuando lo tenía en dolar Se me veía Súper corto, además que me cortó un poco Pero mirad, ¿habéis visto? Bueno, cuando me da la luz Lo que pasa es que hoy está un poco nublado el día Y aquí está Leo Y Leo, hola, estábamos mirando A ver cuándo le voy a enfocar Aquí está Javi Y vamos de camino a Málaga Hoy es lunes día 20 31 Ah, no, 31 31 de mayo Mañana ya empieza junio, por fin Ya Javi ha empezado las vacaciones Por fin, bueno, hoy es su día libre Y mañana empiezan las vacaciones Pero bueno Y... Y eso, vamos a Málaga Porque hemos quedado con nuestro amigo famoso El hombre de este mayor con el que fuimos a Turia Que Javi le tiene que ayudar a montar una santería Y también pues vamos a comer ya con él y eso Y en resumen vamos a pasar El día es Málaga Y... Y nada, ese es el plan de hoy Y como tengo que grabar toda esta semana Tengo que grabar todos los días Para ya dejarme los vídeos de junio listos Porque ya la semana que viene Nos vamos a Cádiz Y con los vídeos de Cádiz Empezamos los AME Vlogs Que empezamos en julio O sea que eso Que esta semana me tengo que quitar Todos los vídeos del mes de junio Y nada Y eso Que un día más Os venís con nosotros Hola otra vez Ya estamos en casa A pesar no hemos grabado ¿Qué mi vida? No hemos grabado nada En Málaga Me ha quitado el gordo Que se acaba de despertar Y está un poco Regular ¿Verdad hijo? ¿Cómo estás tú? Que ahora va a comer la frutita Ahora va a comer la frutita Mi vida Toma Y eso que al final Pues como estuvimos con Con nuestro amigo Pues no Nos grabamos Pero vamos que hemos estado Tenía Javi que No sé si lo he dicho Hasta mañana Que tenía Javi que Montarle una Una estantería Y yo pues Mientras he estado Con el gordo Y luego hemos ido a comer A un restaurante A que eso si lo hemos grabado Que hemos ido a un gallego Hemos comido pulpo Y estaba buenísimo En el centro de Málaga Al lado del centro comercial Lario Si vivís por aquí Por Málaga Llegaros Y pedir el pulpo a Feira Que está buenísimo 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 la verdad Y también Y también Os voy a enseñar Una cosa Súper guay Que me ha comprado Javi hoy Y es Mirad Cha-chan Me ha comprado Un bolso De Bimba y Lola Y es que nos hemos llegado Al corte inglés Porque teníamos que Descambiar una cosa Del niño Y yo llevaba Mira El bolso Se coge toda la luz Que yo llevaba tiempo Con ganas de un bolso De Bimba y Lola Y fuimos a Creo que ya lo comenté En otro vídeo De que en el outlet Que hay en Plaza Mayor En el centro comercial Bueno en el parque comercial Están como más Como es un outlet Están como más baratos Y nos llegamos Pero no había ninguno Así que Que me gustara mucho Y nos hemos llegado Al corte inglés Y estaban Por si os interesa Estaban casi todos Al 30% Y al 20% Así que hemos visto Este que me ha gustado Un montón Mira Te lo ponen En este saquito Y os lo voy a enseñar No sé si ponerlos En algún sitio Bueno ahí mismo Me las apaño Con una mano Mira Este es el bolso Es así Porque me gustaba De este estilo Así como que Que te lo puedes poner A diario Que no es así Super formal Que tiene que ser Nada más Para ocasiones Así Más especiales Lo quería Para diario Para poder ponérmelo Y amortizarlo A tope Y es eso Así con un montón De bolsillos Negros Aquí pone Bien bailola Y luego la correa Es así Es así en negro Y con el nombre De la firma En rosita En rosita Claro Y está muy chulo La verdad Me gusta un montón Y es bastante También grandecito Que también lo quería Grandecito Porque para llevar El móvil Y la cartera No me hace falta Un bolso grande Pero para llevar La cámara Y como este verano Me voy a hinchar De grabar Pues para llevar La cámara Si me hacía falta Un bolsito así Que no es ni muy grande ¿Veis? Es que no sé Si veis más o menos El tamaño Si yo creo que sí Y ya está Así que me la van Me la he regalado Javi Y nada Y ya lo voy a estrenar Pues en el viaje Que ya nos vamos De viaje La semana que viene Bueno Para vosotros Espérate para vosotros Ahora De verdad Para vosotros Hoy estaremos ya de viaje Hoy habremos ido Ya de viaje Entonces ya sabréis A dónde vamos Así que os lo voy a decir Nos vamos a Cádiz Y vamos a estar Cinco días Vamos a estar Desde hoy lunes Hasta el viernes Y ya está Estoy súper emocionada Porque es el primer viaje De Leo ¿A qué sigo? ¿Esto? Esto es su primer viaje Y no sé A ver qué A ver qué tal A ver cómo se porta Porque él en verdad Ya tiene su rutina De Su rutina De aquí en la casa Pero bueno Yo creo que se va A portar bien Además Vamos a estar En un apartamento No es No va a ser hotel Vamos a estar En un apartamento Con nuestra habitación Nuestro salón Cocina Y todo Entonces pues Pues vamos a estar Es como Como una casa Y ya pues así Le hago la comidita Allí a A Leo Y todas esas cosas Y Y no sé Nos vamos a quedar En Cádiz capital Y desde allí Bueno En Cádiz centro Leo Mira este ¿A dónde vas hijo mío? ¿Te has caído para adelante? Ven Venga Así Así Que nos vamos a quedar En el centro Y de ahí Todos los días Pues visitaremos Los diferentes pueblos De Cádiz Y las diferentes playas Y eso Que también quiero ir A las playas De Cádiz Y Y nada Y a ver cómo Nos lo organizamos Porque también Con un bebé No te lo puedes organizar Ahí a rajatabla Porque Iremos más bien A la aventura Y ya está Y estoy aquí Que he puesto Me puse anoche A ver César Nueva York La película De César Nueva York Que yo tengo Las dos en DVD La primera y la segunda Y me encantan La verdad Mira que yo la serie No la he visto nunca Pero las películas Me encantan Y me puse anoche A verla Pero no la No la pude terminar Y ahora que Leo Se ha dormido a la siesta Lo que pasa Que se acaba de despertar Pues Ya queda nada Ya quedan Veinte minutos Para que termine Así que no sé Le voy a dar ahora La fruta Al gordo Que son ya las cinco de la tarde Ah bueno Y que no lo he contado Hemos tenido que llegar Por riendo Porque esta mañana Le han llamado A Javi De que tenía que ir A trabajar esta noche O sea Hoy se supone Que empezamos Sus vacaciones Y al final Tiene que ir Esta noche a trabajar Así que nos hemos venido Después de comer Y se ha acostado Y ya pues se va a tirar Toda la tarde Durmiendo Porque trabaja De noche Así que estamos Los dos solitos Y eso Le voy a dar La fruta Y ya pues Vamos a estar aquí Aburridos Pero bueno Que le vamos a hacer Y ya está Que no me ha comido Un rollo Bueno pues vamos Dando un paseito Paseito De la tarde Leo y yo Porque estábamos Ya en la casa Aburridos Sin saber que hacer Y digo Bueno Vamos a ir A dar un paseo Y ya de paso Me llego al Mercadona Y compro pan Para la cena Que sobró De ayer De la barbacoa Carne Y pimientos Ensalada de pimiento Y voy a comprar pan Porque la ensalada de pimiento Me gusta con el Con el pan Y ya está Y a eso vamos Al Mercadona De paseo Y Leo va aquí Que ha pasado Una cosa muy graciosa Como hemos estado En Malaga Esta mañana Pues el carrito Lo hemos dejado Dentro del maletero Del coche Y yo sola Con el niño Es muy difícil Ponerme a Sacar el carrito Del coche Montarlo Porque no cabe Y lo tenemos Que desmontar Cada vez Que lo Que lo metemos En el maletero Tenemos que quitarle La parte de arriba Y el El chasis Cerrarlo Y ya meter Bueno Quitarle también Las ruedas Las ruedas de atrás Que son las más grandes Y Y ya Meterlo en el maletero Y la parte de arriba Ponerlo encima O sea Que es un lío Que yo Sola con el niño No puedo Así que tenemos Este carrito Que ya lo he enseñado Otras veces Me parece Que es así Tipo silla De paseo Carrito de paseo Y lo tenía abajo En el sótano Y digo Pues ya está Es más fácil Para mí Coge Subirlo por la escalera Y Porque pesa poco Y llevo al niño Aquí Y ya está Y no me tengo Que poner a montar El otro carro Y ya está Y mira Cómo va el gordo Va súper bien Mi niño Va súper bien Le voy a bajar esto Que le da el solecillo Que este carro La verdad Que está muy bien Porque mira Se baja Un montón Aunque el pobre Así ya no puede Ver mucho Pero Es que le daba Todo el sol En la cara Ahora cuando ya Vengamos de vuelta Ya tendremos El sol De espalda Y Y eso creo que voy a comprar Pan Y ya está Porque mañana No sé lo que haremos Porque iba a llover Y al final no llueve Así que no sé Si dirá Javi De ir por ahí Y Y nada Pues esas son las Novedades Ya hemos llegado Acaso del paseo Aquí he puesto el gordo Porque si no No me deja hacer nada Y tengo ya que Que cenar Aunque son las 7 de la tarde Pero tengo ya que cenar Porque ya mismo Tengo que dormir al niño O no sé si dormirlo Y después cenar Creo que voy a hacer eso Porque no tengo nada de hambre Ya tengo ya El lápiz Bueno El lápiz El clima De esta mañana ya La calor que hace Que Os voy a enseñar Lo que he comprado Que al final Siempre me pasa lo mismo Siempre voy a lo mejor Al mercadón A comprar pan Y al final 5 euros Me he gastado Bueno casi 6 5 con algo Mira Hola Bueno he comprado pan Baguette Con masa madre Que me gusta mucho Este pan He comprado bizcocho Mira Y mira que a mi Jamás me ha gustado el bizcocho Pues este Está Que te mueres Y las mijitas de chocolate Que tienen Las chispitas de chocolate Uff Que bueno He comprado también Salsa barbacoa Que el otro día Para las costillas Me apetecía Salsa barbacoa Y se había agotado Así que He comprado Y también he comprado Esto Ahora no me sale el nombre Paraguayo Paraguayo se llama Para comer algo de fruta Que mi vida Di hola Que ahora le ha dado Por tirar todo Al suelo Mira a ver si lo hace Ahora no Mal se va a poner Pero es que Le ha dado Por coger todo Vale Todo lo que le damos En la trona Lo coge Y hace así Con el brazo Y lo tira Y le encanta Se lo pasa súper bien Porque Vamos nosotros A recogérselo Y eso pues Le encanta Y ya está Tiene una calor Que mira El pelo Bueno Lo he dicho Ya me parece Que me creía Que me lo había dejado Súper corto Y al final no Al final se me ha quedado Larguito Y se nota En la calle Se notaba un montón Mira Cuando me dan la luz Ahora estoy súper pesa Con el pelo Pero es que Hacía un año ya Que no iba a la bloquería La última vez Fue cuando estaba embarazada El verano pasado Que me lo corté Súper corto Así que bueno De vez en cuando Un cambio pues Mira, mira, mira Habéis visto Cómo saca el brazo Y ahora lo va a tirar Venga hijo Tíralo o no Pues ahora no lo vas a tirar ¿Te parece bonito eso? ¿Te parece bonito, no? Y ya está Y así estamos todos los días Entretenidos Ahora yo Se lo cojo Y se lo doy Y ya está Y a esperar Que lo vuelva a tirar Pues bueno Dejo Que voy a dormir Ya mismo al gordo Así que decirle Adiós Adiós Leo Buenas noches Y ya después Ya me despido De vosotros Y ya Os cierro El vídeo Ya está el gordo Acostado Son ya las Casi las nueve Se durmió A las ocho y media Por ahí O un poquillo antes Y voy a cenar Yo ya solita Y tengo aquí La costilla Que le he echado A esa barbacoa Como os he dicho Ensalada de pimientos Con pan Y de postre Un trocito de bizcochito Y mira Ahí está el gordo Dormido Y estoy viendo Cómo defender A un asesino Pero no sé Si lo voy a seguir viendo O voy a poner otra cosa No sé Porque tengo también Una película A medio vez Me falta terminarla Así que creo Que voy a hacer eso Y nada Pues ya Despido el vídeo Estoy como oscura Bueno Que espero Que os haya gustado Ha sido un blog Un poco raro Porque Pues como sabéis El día Ha cambiado Así Que no era Lo que teníamos previsto Teníamos previsto Pasar todo el día En Málaga Pero bueno Al final pues Javi Pues tiene que trabajar Esta noche Así que Son cosas que pasan Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Muchos besos Y adiós